¡Achu! ¡Deme huevo! ¡Un HMT! ¡Mate a los dos! ¡Pon perro! ¡Pon perro! ¡Pon perro! ¡Un tiro! ¡Un tirito! Ya lo vi. Están en Sniper en nuestro depósito. ¡Ya bailan! ¡VL2! ¡Muerto! ¿Mato a Lagos? Ok, una nuestra segunda. Y ahí la maté y se bajó. Y para matarme la maté, yo ahí. ¡Mate! ¡Comió! ¡Mirai! ¡Un segundo! ¡Mirai! 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 Si ahí te encuentro la de bola, déjamelo. ¡Va a Guambar, va a Guambar! ¡Oh, pues sí! ¡Vamos coberlas! ¡Ah, no! ¡Vale a darle segunda! ¡Vale, es que salga. ¡Cogo ítems de o no ítems de bola! ¡¿Por qué? What?! ¡Vea! ¡Pero what?! ¿Lo popeo? ¿Lo vale? ¡Espera! ¡Muerta Sniper D.P! ¡Sniper D...P! ¿Para qué quieres confiarlo? ¡Ah, me mató! ¡No! ¡Le die bola pero a la verga! ¡Tengo a todo el mundo ahí! ¡Tu segunda avanza era nuestra segunda. Me hecha A ver si que ya se va a portear Se va a hacer rapidísimo Se va a estar mirándome Se va a estar pa' gozadas Nos dicen que está dentro de la base Me dice que está dentro de la base Yo dije que no lo sentí Que no lo sentí en casa tampoco Eso va a ser todo Red team flag return Primera, se va a portear, se va a portear Sí, sí, sí Evola, si puede pase las rejas Evola, si puede pase las rejas Evola, si puede pase las rejas Pase las rejas Pase las rejas Pase las rejas Buena Evola Yo miro si se mete así Si Evola miro, esto salgo bien WAMAR, 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 WAMAR Se reporteó, se reporteó Se reporteó, sí, sí Parce, pues yo que culpa Me tengo que meter a base No, le he traicionado a todo el equipo Sorry, sorry No se puede venir No, pero no es Red team has the flag Blue team has the flag Blue team has the flag Que hace todo el equipo Red team has the flag Tiene que traicionar a todo el mundo Red team has the flag Blue team has the flag BoA Debo la hedge No sepa que la vemos, pero donde tiene la flag, pueden derrotarme. Entonces no hice esa vaina pero ya. ¿Dónde la tiene? Muerta, devuélvala. Donut, estás quedando par. Red Team, flag return. Red Team has the flag. Red Team, score.